Bienvenidos a una nueva edición en Panoramas de Evasión y este fin de semana específicamente el domingo se celebra el Día del Patrimonio Cultural. Exposiciones y diferentes actividades son parte de la agenda que tienen algunos lugares de Santiago como el Centro Cultural GAM. Aparte de muestras permanentes que tenemos como la de Claudio Pérez, que es una muestra de fotografía de la década de los 80 en adelante, tenemos también del Museo Mapa una muestra de cestería de Latinoamérica que es muy recomendable como para un público familiar. Luego vamos a tener al mediodía el lanzamiento de un proyecto maravilloso en el que venimos trabajando para transformar al GAM. Se trata de una visita guiada a nuestra colección de arte que lo hace un grupo de ocho no videntes. El público se vende a los ojos y tiene una experiencia que es más bien sensorial en torno a esculturas y cuadros y por lo tanto creemos que va a ser un día de muchos atractivos en el GAM para diversos tipos de públicos, así que están todos los invitados a venir. Otra de las actividades que se realizará este fin de semana es la Expo Turismo para todos aquellos amantes de la nieve y a los que les gusta viajar. Habrá concursos y sorteos para todos ustedes. Esta feria se realiza por primera vez acá en Casa Piedra, estamos acá desde el 23 al 25 de mayo. La idea es posicionar el turismo todo el año, invitar a la gente que viaje durante todo el año y contarles que efectivamente Chile y otros destinos del mundo están preparados para recibir visitantes durante todo el año. Tenemos desde hoteles, centros de esquí, agencias de viaje, parques. La verdad es que el producto nieve en invierno es muy potente, entonces quisimos darle un poco de realce, hicimos una pista de nieve. Vamos a estar haciendo exhibición de snowboard los tres días del evento, desde hoy día, viernes hasta el domingo 25. La idea es hacer un evento entretenido y familiar. Además vamos a estar regalando viajes, vamos a regalar un viaje a Buenos Aires, viaje a Cancún, viaje a la Patagonia, a Coquimbo y también un viaje para ver a Chile al Mundial de Fútbol y vamos a hacer un viaje muy especial el día domingo. Los horarios son de 11 de la mañana a 20 horas y la entrada tiene un valor de 4.500 pesos adultos y 3.500 pesos niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!